cuentos escritos en el exilio juan vos victoriano segura todo lo malo que se había pensado de victoriano segura estaba sin duda justificado pues a las pocas semanas de hallarse viviendo allí se presentaron en su puerta dos policías y se lo llevaron por delante aquella vez era bastante avanzada la tarde pero en otra ocasión los agentes del orden público llegaron muy de mañana y al parecer con mala sangre porque cuando al tomar la esquina victoriano segura se detuvo como para hablar para hablar unos de ellos le empujó lo amenazó con su palo y le gritó algunas malas palabras en la primera ocasión su mujer salió a la puerta y estuvo mirando a su marido y a los policías hasta que doblaron la segunda ni eso pudieron ver ver los vecinos pues él le dijo a voces que no le dieran no le diera gusto a la gente que se quedara adentro y no le abriera la puerta a nadie victoriano era alto pero probablemente de más de seis pies muy flaco muy callado de ojos saltones y manchado y manchados de sangre tenía la piel cobrisa el pelo áspero y la nariz muy fina y tenía sobre todo un aire extraño una expresión que no podía definir definirse el contraste entre su silencio y su voz producía malísima impresión pues sólo hablaba de tarde en de tarde en tarde para llamar a la mujer y pedirle café y entonces su voz y dura y su voz su voz gruesa y dura se expandía por grande parte de aquella pequeña calle dejando la convicción de que victoriano era un hombre autoritario y violento esa sensación se agravaba se agravaba debido a que victoriano segura jamás se dirigía a nadie en la calle no sonreía ni ni contestaba saludos además su propia llegada al lugar tuvo algo de misteriosa el lugar era una calle todavía en esbozo en la que tal vez no habría más de 20 casas y esas sólo tres podían considerarse de algún valor por de pronto nada más esas tres tenían aceras las restantes daban dirección daban directamente a la hierba o al polvo ni si no llovía si no llovía porque cuando llovía la calle se volvió un lodazar ahora bien según afirmaba con su graciosa tartamudez el anciano tan creto rojas la gente que vivía allí era de ser de ser decente con lo cual aludía a los viajes de victoriano segura seguido de esas escoltas policiales la casa que arquiló victoriano tenía hacia el este un solar cubierto de matorrales y arbustos donde el vecindario tiraba latas viejas papeles y hasta basuras hacia el oeste hacia el oeste viviendo vivían dos hermanas viejecitas una de ellas una de ellas sorda como una tapia y la otra casi ciega cuando se corrió la voz de que las dos voces las dos peces victorianos había sido llevado a la policía por robo la gente comenzó a temer de que de momento asaltaría a las viejas de quienes se decía que guardaban algún dinero en poco tiempo el miedo a ese asalto y a la posibilidad de que se produjera tal vez con asesinato y otros agravantes dominó a todos los hogares y en consecuencia de la alta y seca figura de victoriano comenzó a emerger un prestigio siniestro que ponía pavor en el corazón de las mujeres y bastante preocupación en la mente de los hombres una noche a eso de las nueve se oyeron desgarradores gritos femeninos que salían de la casa de las dos ancianas armado de machete el hijo de don tancreto corrió para volumen corrió para volver a poco diciendo que allí nada ocurría interrogada por él por él la vieja medio ciega dijo que había oído gritos pero hacia la casa de victoriano segura la gente comentó durante varios días el valor del hijo de don tancreto y acabó asegurando que los gritos eran de la mujer de victoriano a quien ese malvado maltrataba eso en una calleja tan pequeña donde todos se conocían y todos se llevaba bien todos se llevaban bien y se trataban con cariño aumentó la sensación de malestar que producía el hombre él era carretero guardaba la carreta en el patio y soltaba el mulo en el solar vecino donde otro mulo descansaba día por día descansaba día por medio salía muy temprano a trabajar y a eso de media tarde se sentaba a la puerta de la calle con la silla arrimada en el seto de tablas algunas que otras tardes se oía su voz era cuando llamaba a su mujer para pedirle café sólo en esas ocasiones y cuando iba a comprar algo se veía la mujer que era una criatura callada más oscura que el marido pero muy bonita de pocas carnes más bien baja de cabellos crespos bellos ojos negros y boca muy bien dibujada pobrecita comentaban las mujeres cuando la veían tener que vivir con un hombre así la casa en que vivían había estado vacía muchos meses y nadie vio a victoriano segura en victoriano segura llegar a verla a nadie preguntó quién era el dueño ni cuánto cobraba por alquilarla de buenas a primeras amaneció un día allí sin duda se había mudado a medianoche usando su propia carreta ese solo hecho ese solo hecho dio lugar a muchas conjeturas agréguese el comportamiento del hombre sus dos de sus dos detenciones acusado de robo según se decía en la calleja y los gritos nocturnos bajo su techo todo lo malo imaginable podía pensarse de victoriano segura por eso por eso resultó tan por eso resultó tan sorprendente la conducta del extraño sujeto cuando la desgracia se hizo presente por primera vez en aquel naciente pedazo de calle la noche de san silvestre después de que de que la después que las sirenas de los hacer a cerraderos las campanadas de las dos iglesias y millares de cohetes dieron la señal de que había comenzado un nuevo año se oyeron gritos de socorro inmediatamente la gente pensó eso se abud y era josé abud su acento libanés no podía confundirse el viejo abud no era tan viejo seguro que no tenía 60 años su casa era la mejor del vecindario y hablando con toda propiedad la única de dos plantas abajo estaba el comercio y arriba vivía la familia abajo era de ladrillo arriba de madera josé abud se había casado pocos años antes con la hija de un patrío con de un compatriota tenía tres niños precioso y además su madre la vieja del y abud que había emigrado de su lejana tierra ya de años ya de años apenas hablaba con claridad anciana ya quedó paralítica según decían en el barrio en el barrio en el barrio debió debido a castigo de dios porque no era católica en medio de la noche se oyeron golpes de puerta de puertas que se abrían y voces que resonaban preguntando preguntando qué pisaba preguntando qué pasaba de primera intención todo el mundo creyó que había que había muerto la madre de josé abud pero con incontenible estupor la gente que se asomaba a la puerta a las puertas y a las ventanas vio penetrar en su casa una extraña claridad y rojiza entonces de todas las bocas surgió el grito fuego es fuego en la casa de josé abud atropelladamente vestidos a median a medias hombres mujeres y muchachos comenzaron a carretear por la calle a súbitas y violentas llamaradas salían con paz compasmosa y siniestra agilidad por debajo del balcón de la gran casa se oía el chasquido del fuego y el 3 y el trepidar de las puertas agudos lamentos de mujeres y voces de hombres en libaneses libaneses dando al terrible espectáculo el tono de pavor que que merecía allá arriba corriendo por el balcón de un extremo al otro como enloquecido se veía a josé con dos hijos bajo los brazos con dos hijos bajo los brazos y a la mujer con otro en alto que bajen por la escalera antes de que se queme que bajen por la escalera baja o se bajen gritaban desde la calle pero se notaba que el aturdido libanés y su mujer no entendían a lo mejor ignoraban que el comercio era pasto de era pasto del fuego y por eso creían que las escaleras se conservaban todavía en buen estado después se supo que efectivamente era eso lo que pensaba josé abud y su mujer no podían ser de otra manera pues cuando la familia se dio cuenta del siniestro fue cuando vieron las llamas reventándose como gigantescas como gigantesca flor viva por la pared de atrás de la casa y ya había trepado y consumido en un momento parte de los altos de los parte de los altos hacia el fondo hacia el fondo así que ellos ignoraban que el comercio ardía hay que abrir esa puerta pronto gritó alguien refiriéndose a la puerta de la escalera en un instante apareció un hombre con un pico y otro con una barre una barreta golpearon la puerta e hicieron saltar e hicieron saltar los cierres cálido picante con agrio olor el humo salió por allí pero la gente no perdía tiempo y se vio a varios hombres meterse a toda prisa escalera arriba cuando retorna retornaron llevaban a los niños en brazos y empujaban a josé y a su mujer que estaban aterrorizados a seguidas se vio el impetuoso río de fuego abrir la brecha en el lienzo de madera que dividía la escalera del comercio se oyó el crepitar de las tablas y tras el crepitar entraron las múltiples llamas ensayándose y despidiendo chispas victoriano segura se había levantado debió vestirse muy deprisa porque tenía la camisa abierta esa noche por fin no se mantuvo apartado si bien tampoco se mezcló con la gente se paró de la acera de la casa de don julio sánchez que pegaba con la de josé abud y era también de ladrillos aunque de una sola planta allí los brazos cruzados sobre el pecho atento al siniestro callado podía ver podía verse enrojecido y brillando como un alto y flaco e inmóvil pequeño muñeco muñeco de cobre que resultara a ratos iluminado por el aleteo de las llamas al parecer no atendía más que al súbito e incesante crecer y de crecer de las llamaradas cuando 8 josé abud es la mar con voz que parecía llegada de otro mundo mamá mamá está arriba mamá se quema entonces braseando como si nada victoriano seguro avanzó la gente sintió su presencia aquella extraña mirada se convirtió de pronto en la de una fiera un brillo imponente de le alumbró los ojos y su voz de piedra en ese esa voz que aterrorizaba al vecindario bajo fuerte dura se impuso al tumulto a los gritos y a las quejas dónde está la vieja dígame dónde está la vieja demandó más que pronto la gente se quedó muda éste quiere entrar para robar pensaron muchos pero la mujer de josé abud que era joven y estaba desesperada por la tragedia no pensó así y gritó que estaba en su habitación la última de allá de allá explicaba entre llanto a la vez que indicaba con la mano que el sitio estaba hacia el fondo y hacia el oriente esto es donde más fuerte debía ser el fuego en tal momento victoriano seguro la miró al fondo durante 10 la miró a fondo durante 10 o 12 segundos las llamas iluminaban su rostro su rostro cobrizo y su pelo áspero y era fácil advertir que los músculos de las caras estaban contrayéndose no no usted no gritó seabud al tiempo que trae al tiempo que trataba de agarrarlo para que no fuera tal vez porque alguien acertó a decir que ese hombre pretendía aprovechar el desconcierto para ir a robar más ya era tarde para que para que victoriano segura pudiera oírlo se metió de un salto por la puerta de la escalera se le vio saltar todavía más como un enorme gato flaco y ágil que podía moverse sin hacer ruido y sin mostrar esfuerzo se va a matar ese hombre gritó de pronto una mujer si se va a matar se va a asfixiar salga de ahí victoriano gritaron varias voces a un tiempo a esa hora la multitud era ya grande gente de las calles cercanas y hasta del centro del pueblo habían llegado de todas las direcciones atraídas por el resplandor y por el escándalo llegaron policías que comenzaron a dar órdenes y a apartar a la multitud las señoras del vecindario corrían de nuevo hacia sus casas recordando que habían dejado las puertas abiertas y que las circunstancias eran propicias para que se metieran por ellas por ellas los rateros por fin en grupo dispersos comenzaron a llegar los bomberos a pesar de que no podrían hacer nada allí de podrían hacer nada allí debido a que no había no había de dónde sacar agua los policías los bomberos y todos los recién llegados hacían la misma pregunta cómo empezó y todos oían las atropelladas noticias de que allá arriba había una vieja paralítica y un hombre que se había metido a salvarla por eso por eso los que llegaban se metían se ponían a mirar hacia allá arriba con tanta angustia como los vecinos de la calleja las conversaciones eran como un mar un mar en el que de pronto se levanta una ola y a poco vuelve a caer sobre el constante abejoneo se arzaba y se arzaba de improviso un clamor un comentario quejumbroso o una observación que salía del corazón mismo de la multitud cinco minutos no son nada y a nadie puedo y a nadie puede en cinco minutos y nadie puede en cinco minutos por muy deprisa que lo haga todo subir a una casa sacar de su lecho a una anciana paralítica y conducirla a la calle aunque la casa no esté ardiendo ahora bien el fuego es un elemento muy veloz es inclemente salvaje y su entra y su entraña maligna está fuera del tiempo de manera que una carrera entre el hombre y el fuego es muy desigual para el hombre y así cinco minutos que no son nada para salvar una vida resulta un largo tiempo para perderla tal vez nadie pensó eso aquella noche de san silvestre mientras la casa de josé abut ardía pero es indudable que todos los sin que todos lo sintieron para el expectante vecindario una vez transcurridos cinco minutos podían darse podían darse por muerto a victoriano segura y a la vieja adeline abut es probable sin embargo que todavía hubiera alguien pensando que victoriano no estaba tratando de sacar a la enferma sino buscando el sitio donde josé abut guardaba su dinero y para las personas que tenían esa sospecha de momento aparece victoriano en el balcón y daría un salto o haría algo diabólico desaparecería a los ojos de todos con la fortuna de abut por el extremo este el balcón comenzó a arder una llamarada surgió con inteligente y demoníaca maldad sobre receto del alto hacia el lado hacia el lado de allá envolvió y pareció acariciar la balustrada